Estamos ahí a cuatro días del comienzo, estamos ultimando detalles para que todo se haga bien. Contame, Walter, ¿qué detalles podés contarme? ¿Cuántos equipos van a venir? ¿Cuántos chicos van a estar presentes aquí en este torneo? Tenemos ya confirmado la presencia de alrededor de 780 chicos, más o menos. Después, equipo hay cerca de 60, ya está todo cerrado, confirmado, y bueno, ahora esperando que llegue el sábado, el día del torneo, como para ya arrancar el torneo. ¿Clubes de toda la zona? ¿Hay alguno que sea de más lejos o son todos clubes de aquí de la región? Sí, nos contactó un club de San Francisco Córdoba, que bueno, que viene el domingo a jugar lo que es zona y se queda hasta el lunes. Pero los otros son todos acá de la zona, Liga Esperancina, Liga Santa Fecina, las vecinales de Galvez, que estoy recordando, alguna escuelita deportiva de Santo Tomé, de Coronda, todo lo que hay en la zona de acá, más o menos a 80 kilómetros alrededor de San Carlos. Para ustedes es una experiencia totalmente nueva organizar un torneo grande de alguna manera, así que me imagino que el desafío también es grande. Sí, lógico. Es el primer torneo que hacemos en forma competitiva, grande. Así que bueno, después sacaremos las conclusiones lógicas de en qué nos equivocamos y en qué no, como para que esto quede algo permanente en el club y que esta fecha sea el tifocito por muchos años más. ¿Qué categorías van a estar participando y qué día se va a estar desarrollando la competencia? Las categorías competitivas son tres, la 2013, la 2014 y la 2015, que se juegan por punto, un campeonato. Y leemos también que los chiquitos del 2017, 2018 que tenemos en el club, también tengan su lugar dentro del torneo. Entonces lo sumamos en lo que es el día sábado y domingo en un encuentro. Esto es sin punto, sin árbitro, con los profes más dirigiendo. Bueno, la verdad que tuvimos una aceptación importante. Tenemos alrededor de 10 equipos el sábado y otros 12 equipos el domingo. Así que bueno, además del torneo, también tenemos una canchita disponible para lo que es el encuentro de los más pequeños que tenemos en el club. En cuanto a canchas justamente, ¿qué instalaciones van a estar utilizando? ¿Qué canchas van a usar? Bueno, hay seis canchas. En la cancha principal tenemos dos canchas, ahí donde juega la categoría 2013. Y allá en el sector norte del predio, ahí hacemos cuatro canchas. Tres canchas para 2014-2015 y una cancha, como decía yo, para los chiquitos de la 17 y la 18. Dejame mencionar la categoría 2016, que la pusimos junto con lo que era la categoría 2015. Porque bueno, al haber pocos chicos en casi todos los clubes, agrupamos dos categorías para que puedan también jugar el competitivo. Y bueno, Walter, en su momento hablamos de obras que iban realizando, que están tratando de poner a punto el predio. ¿Está lo más lindo posible para poder recibir este evento? La verdad que está hermoso. Esta lluvia de ayer, lunes, nos vino re bien. Hoy salió el sol, así que no mejora lo que es el campo de juego, lógicamente. Hacía falta un poco de agua. Y después las instalaciones, bueno, ya estamos trabajando para que quede todo ok. Que quede todo lindo. Ahí vi que recién estaba armando el escenario para la entrega de premios. Bueno, la verdad que estamos en una expectativa enorme para que salga todo bien. Ahora a disfrutar de esta primera edición y pensar después para más adelante mantenerlo. ¿Esa es la idea? Sí, sí, como te dije antes. La idea es que haya muchos tifositos por mucho más tiempo. Hacerlo cada vez más grande, mejor. Y bueno, ya vamos a sacar lo que era el tema de conclusiones de todo esto. Que es nuevo para el club, es nuevo para nosotros. Así que las expectativas son grandísimas. Creo que el tiempo nos va a acompañar. Y bueno, ya invitamos a toda la gente que le gusta el fútbol infantil y el fútbol competitivo también de los chiquitos. Que puedan venir. Walter, bueno, muchísimas gracias. Y por último, si querés hacer algún agradecimiento a la gente que apoyó. Porque bueno, hay un esfuerzo muy grande por detrás. Quizás vos sos la cara visible, pero me imagino que hay mucha gente. Sí, la verdad, después del torneo vamos a ir a agradecer formalmente. Con un comunicado del club. Y después por las redes también a todos los que nos han ayudado. Desde comercio, empresas, gente que está vinculada al club. Papá, o sea, la verdad que para que se pueda hacer esto es el trabajo de mucha gente. Y bueno, después de una vez que termine prometemos que le vamos a agradecer a todos para... Que bueno, que también ellos se sientan importantes.